Cuando uno ríe en otra luz Después de la separación Usaste todo el sentimiento Y como mi corazón Me extraño de te esquecer Lo costum que costas El tiempo que pasaba siempre es solo recordar Sonhei como una noche feliz Sonhei como una noche feliz Y no me das de todo lo que yo pensé Sonhei como una noche feliz Sonhei como una noche feliz Y no me das de todo lo que yo pensé Y no me das de todo lo que yo pensé Sonhei como una noche feliz Sonhei como una noche feliz Y no me das de todo lo que yo pensé Sonhei como una noche feliz Sonhei como una noche feliz Y no me das de todo lo que yo pensé Sonhei como una noche feliz ¡Suscríbete al canal! En cuanto eso no va a contar, es solo recordar En cuanto eso no va a contar, es solo recordar